Si es que, háganse pa' acá que se va a poner bueno esto, échale Si supiera Chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la conciencia de la ña, dale, dale Correspondele a mi amor Para que quieres amor desfingido Para que quieres amor es que tengan dueños Chaparrita, todas las noches de sueño, doña, dale, dale Correspondele a mi amor Ay, ay, ay Esa que te he dicho acá, ¿dónde estás? Esa que es de Jalisco 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 Para que quieres amor desfingido Para que quieres amor desfingido Para que quieres amor es que tengan dueños Chaparrita, todas las noches de sueño, doña, dale, dale Respúndale a mi amor Sale Deben un aplauso Deben un aplauso Deben tan lejos, mi gente ¿Qué rollo, pues? Quiero darles las gracias a Arteagas Food Center Un aplauso a Código 408 Que me están acompañando esta tarde Créanlo o no, es la primera vez que nos conocemos Son de San José Yo vengo de Playa Larra, Califas Y a ver cómo sale el show Ya les dije que Ahorita va a empezar unos cuantos regalos A como pueden ver Tengo una cachucha De Jenny Rivera ¿Quién la va a querer esta tarde? Y es original, ¿eh? No es del show a mí, dirás Esto es original ¿Qué te pasó a ti, mira? ¡Cumpa! ¡Eche la rola! ¡Qué suerte la mía! ¡Para que lloren a gusto, mi gente! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Una rolita de El gran amigazo Don Juan de Alfredo A ver si les gusta Si no acabo ni idea Que vas por un momento Que vas diciendo que vuelves Que me vuelves pronto a quererme más Que vas y yo presiento